La captura de Enrique Wilhelm Chong Ávila era inminente desde que la policía le seguía los pasos. Se hacía pasar por productor de cine y televisión para embaucar a jovencitas ilusionadas con la fama y el dinero. Casi todas sus víctimas eran menores de edad. Estos son los precisos instantes en que la División de Estafas de la Dirinti interviene en la habitación 103 del Hostal Corihuasi en el centro de Lima. Sí, ha reconocido el delito, no solamente en esta oportunidad, sino en cinco o seis oportunidades que estamos tratando nosotros de identificar a la rica. Este sujeto pues operaba a través de una página web que él ha creado, Latin Models. Latin Models Perú era la pseudo productora formada por Chong, quien trabajaría en el Instituto Illictel. Estas imágenes cuyas caras tapamos por tratarse de menores de edad son la evidencia del delito que cometía este hombre ahora detenido. La mayoría eran adolescentes que acudían solas a la cita, posaban en ropas apretadas y luego iba incitándolas a despojarse de sus prendas. A través de esta página contactaba con diferentes personas, menores sobre todo, mediante correos solicitaba los currículos y a su vez era expresivo en que necesitaban algunas fotografías con ropa de vestir y ropa de baño. El fin de este señor era tomarle fotografías en paños menores y el fin violarlas. Este es uno de los mails en los que pactaba con sus potenciales víctimas. Según la policía, las menores eran citadas en hostales donde se sometían al lente de su victimario en poses sugerentes. Tuvo contacto con la menor a través del messenger. En el messenger le hace llegar un número de teléfono y ya la comunicación fue más directa, más fluida. Han estado en conversatorios de acuerdo a la versión de la menor varios días. Y el día 5 de mayo, entre 12 y media a una, acordaron ya citarse en metro a su arte. Rosita se convirtió en una más en la lista de víctimas de este sujeto. Aunque no hubo abuso sexual en su caso, la policía habría detectado a menores que fueron violadas por este sujeto. En anteriores oportunidades sí se ha llegado a consumar este hecho. Y no ha sido denunciado ni de conocimiento al público. En vista de que las menores están ilusionadas en llegar a ser estrellas, sea como fuere. Según la policía, encontraron a Rosita sobre la cama, casi desnuda. Enrique Chonf no pudo más que reconocer sus intenciones. Al incautarle la cámara fotográfica a la policía, encontró fotos de la menor y de otras, empaños menores y actitudes sugerentes. Nosotros hemos encontrado al sujeto ya en flagrante delito, tomándole fotografías a la menor, empaños menores. Y la niña prácticamente estaba lista como para que pueda someterla a sus bajos instintos. Esta captura pone sobre el tapete la operación de pequeñas mafias de estafadores y de redes de trata de personas que pululan en internet. Como Enrique Chonf, la policía logró la captura de Carlos Alfonso Pérez Rojas, integrante de una organización de trata de personas. Esta página web, Kinestop, era el portal donde ofrecían sus servicios por 300 soles. La mayoría de las mujeres que posaban en estas fotos eran convocadas para un aparente casting y luego en el lugar les planteaban el negocio. Así llegó esta menor de edad. Como ella, otras jóvenes llegaron con intención de tener un espacio en la televisión o ser anfitrionas y terminaron formando parte del negocio de la prostitución. La casa intervenida, ubicada en Surquillo, tenía varias habitaciones acondicionadas donde había este letrero con reglas que debían cumplir en el trabajo. La policía encontró infraganti a Aldis José Rafner, de 42 años, manteniendo relaciones sexuales con una menor de 17, así como a otras meretricias mayores de edad en la misma situación. La división de estafas recibe decenas de denuncias contra falsas productoras que ya están siendo investigadas diariamente. Centros donde venden sueños y terminan matando las ilusiones de incautas jovencitas que aún no han perdido la inocencia.